Como parte de su trabajo final de carrera, un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías desarrolló un sistema de monitoreo de calidad de agua para detectar la presencia de elementos contaminantes. Los ingenios azucareros y las alcoholeras en la provincia de Tucumán generan vinaza y cachaza como subproductos de sus procesos productivos. Estos muchas veces fueron a parar en el embalse de modo directo o de modo indirecto. Esto produjo la mortandad de peces en repetidas oportunidades en la historia de nuestra provincia y aquí la importancia de esta problemática. En la balsa que proponemos poner en funcionamiento cuentan con cuatro sensores y miden las variables de pH, oxígeno disuelto, saturación, conductividad, total de sólidos disueltos salinidad y temperatura. El prototipo utiliza la red de telefonía celular para enviar los datos censados a una plataforma IOT. De esta manera, con cualquier dispositivo que cuente con una conexión a internet, se pueden acceder a los datos recabados. Creemos que este proyecto puede trascender más allá de la universidad y puede ser de gran ayuda para defender un recurso tan importante como el agua y la biodiversidad del embalse. La Secretaría Académica de la UNCE ofrece su plataforma virtual para realizar todo tipo de trámites y consultas. Hemos implementado el inicio de trámite de título online. En la página de la universidad y de nuestra secretaría se detallan los requisitos a enviar y el cocheo al cual deben hacerlo. Con la documentación iniciamos el expediente y enviamos al interesado la constancia de título en trámite. Al programa Mayores de 25 sin título secundario, las inscripciones comenzaron el 4 de mayo y continúan hasta el 16 de julio. La inscripción se realiza de manera online a través de nuestra página académica.unce.edu.ar Hasta el 5 de julio se recibirán inscripciones para el Seminario Virtual de Informática y Discapacidad. Será dictado de manera gratuita durante el mes de julio, distribuido en clases semanales. Organizado por el Grupo de Investigación de Computación Móvil de las Facultades Ciencias Exactas y Tecnologías, está dirigido a estudiantes y profesionales vinculados a los sistemas de información, a la salud y público en general. El objetivo del seminario es crear conciencia de la discapacidad, de abordar las discapacidades del paradigma universal, relacionar las dificultades o la problemática de la discapacidad desde el punto de vista físico con el funcionamiento del sistema nervioso central y a partir de ahí ver cómo la informática y las ingenierías pueden plantear soluciones tecnológicas para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para poder brindar este seminario desde este punto de vista global, abarcativo, es necesario, hemos convocado a distintos profesionales que provienen de distintos campos. Por ejemplo, vamos a contar con la presencia de la doctora Carolina Agüero, que es abogada, referente de la Fundación La Casita del Árbol, el doctor Pablo Divi, que es el responsable de la Cátedra de Neurociencias de la Facultad de Ciencias Médicas, el ingeniero Carlos Maguna, que nos va a hablar de robótica de la Facultad de Ciencias Exactas, la licenciada Paula Barrera Nicholson, que es el psicopedagoga directora del Centro de Orientación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el resto somos investigadores docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, del grupo de investigación de computación móvil. El área de becas de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE, junto a los centros de estudiantes, trabajan para asistir a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. En este momento único y excepcional, debido a la pandemia que afecta al mundo entero, la UNCE, a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, más precisamente el área de becas. Y gracias al trabajo realizado de forma remota por los compañeros no docentes, hemos podido cumplir y pagar a 582 alumnos en los diferentes tipos de becas que tiene la UNCE. Además, a través del comedor universitario, hemos podido asistir, y lo estamos haciendo en estos momentos, a muchos alumnos, la mayoría del interior de la provincia de Santiago del Estero y de otras provincias argentinas también, con dos viandas diarias, de lunes a domingo. Esto debemos agradecer a los centros de estudiantes y a las agrupaciones estudiantiles, quienes son los que han acercado el nombre de sus compañeros, que están en una situación vulnerable, para que nosotros, a la medida de nuestras posibilidades, lo podamos asistir. ¡Gracias!